El programa, como tú lo dices, Santa Marta es una ciudad mágica, es la ciudad que está de moda, la ciudad que le ofrece todas las garantías a los turistas nacionales e internacionales. Y nuestro hotel Tairona se encuentra ubicado pues en el sector turístico del rodadero. A un paso de la playa contamos con 56 habitaciones completamente dotadas, dos salones de eventos con capacidad para 40 y 100 personas. Adicionalmente tenemos el servicio de wifi, también tenemos dos estupendas piscinas para adultos y niños y un restaurante con comida nacional e internacional. Bueno, señora Sirena, ¿y cómo la gente que los está viendo, los televidentes amarios, qué tienen un hotel para ofrecerles algo bien bueno para que vengan acá a nuestro hotel? Bueno, para nuestros amarios les ofrecemos el servicio de pasadías. Con el pasadía incluimos la opción de la utilización de la piscina y también incluimos el menú para los adultos y para los niños. Respecto a las empresas que siempre organizan conferencias, talleres, ¿también pueden utilizar los servicios de los salones de conferencias? Claro, perfectamente. Como lo decía anteriormente, tenemos dos salones de eventos completamente dotados para conferencias, para fiestas, para reuniones familiares, para lo que cualquier samario venga a necesitar de nuestro hotel. Bueno, señora Sirena, la invitación para... Gracias.